y de hacer valorar lo nuestro. El reconocimiento a la identidad argentina a través del conocimiento de nuestras razas fue la manera en que nació en la escuela número 13 de hacer de folclore hacia el año 2010 a cargo de la profesora Agustina Sotelo y Graciela Raquel, parte de 100, una familia con historia dentro de la escuela. Los alumnos desde primero a sexto año participan de este espacio una vez por semana a lo largo de todo el ciclo lectivo donde aprenden las distintas coreografías y conocen el origen de cada danza fotónica. El grupo estable está integrado por alumnos de cuarto, quinto y sexto año y nos van a bailar en el ciclo una recopilación de Andrés Chazareta y su orquesta nativa donde está Martín, los lleva a Chile. El ciclo es una danza de conjunto de parejas sueltas y conexas en la que ellas coordinan sus movimientos para realizar muchas de sus dificultades. Es una danza de ganancias de ganancias en la que los caballeros rigen el homenaje de su aspiración a la dama, prolegándose unos y otros a obres, atenciones y sinestras. Una selección de dos parejas por año y bailarán a la sacarina de pieza y la de este tipo de carabacal y también de paquete y la feo. Primero, es que le doy un aplauso para recibir el recito y comenzar con el recito. ¡Aplausos! ¡Cielito y cielo, cielo de gloria! A baile la cub настолько, mojos y moza. ¡Aplausos! A celebrity... A ver cómo se mueven esos talones. ¡A lubr London! ¡Alea! ¡Obedate! ¡Ponete al frente! ¡Ponete al frente! ¡Aunque el sentido en el día me gusta verte! ¡Alea! No maYA ¡Mar infecito! ¡Ponete al frente! ¡Uno con lo creado! ¡Y al llegar a su cuarto! ¡Tú años ganan sobre la zona! ¡Viva la patria! 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 La primavera traerá la sola manquilla de San Mar y se tumba de la cabeza que va a pasar por su lugar con imamada y alhouse a robona se levanta en su calor como al cabo de la mente que por su amor de mi madre y a este corazón y único corazón de su vida sogar de su lucha en la grandiría ¡Gracias!